pues welcome welcome bienvenidos otra guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a estar consiguiendo el casco de Thrant que lo tenemos en el subsuelo como casi todo lo especial que hay en este juego y estamos en la parte de Eldin donde los Goron tenéis el agujero aquí vale así que podéis entrar aquí o bien desde este y haceros todo el pateo por aquí o desde este e ir para arriba bordear todo el volcán y llegar al coliseo la idea es luchar en este coliseo contra pues un montón de enemigos como hemos hecho en otras partes en otras guías perdón y os voy a enseñar el mapa normal vale región de Eldin aquí tenéis un agujero aquí tenéis otro y aquí tenéis otro eso ya el que queráis vale por aquí tiki 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 yo creo que pille este o este no lo sé pero bueno cualquiera de esos os sirve no hay paredes de estas o sea trocitos negros en el mapa que son paredes que no se pueden atravesar eso significa que se entra por otra parte del mapa así que vamos a ver primero que nada dónde está la entrada a este sitio porque no quiero entrar por arriba será por debajo de los huesos estos puede ser espero que esto sea el coliseo y no una mina si no esto será tremendo pero bueno vamos a buscar la entrada bordeamos no pasa nada allí tenemos un montón de semillas o sea raíces que diga allí hay una por allá arriba hay más es que hay un montón de santuarios por aquí vale entonces en esta zona del subsuelo te hincha esas raíces vale estamos en el coliseo primero que nada voy a combinar cositas porque como podéis apreciar mis armas son un poquito una castaña así que voy a equiparme esta vamos a ir sacando cosas primero cosas de zonan para mejorar esa lanza a ver que puedo sacar uno de estos es importante fusionar cosas porque si no pues más no no te habéis casi nada se rompen las armas sin haber hecho suficiente daño a ver dónde están las cositas aquí que puedo sacar voy a sacar de esto que tengo 30 voy a sacar 3 lo voy a poner en 3 armas 40 de daño ni tan mal un mandoble con 48 del año 150 hay que más cositas está está muy bien ya está fusionada vamos a ponerlo en esta lanza mismo 46 así cambia mucho la cosa me he puesto el torso de la armadura tenebrosa para aguantar un poquito el tema de los corazones muy poquito porque hay que mejorarla cuanto más la mejore y más resistencia de corazones os da con el periquito que arreleando como siempre con los dos golpes y es que uno next fue más difícil conseguir la máscara de mejora obviamente porque eran centaleones pero bueno estos no están mal tampoco hay que hacer esto bueno no hacen nada vamos a lutear todo la piña esa que llevan en la cabeza es bastante buena da bastante ataque bueno ya estamos fraileando vamos a hacer doble ataque vamos a pillar la piña esta primera piña que consigo en todo el juego parece ser que no he peleado no he hecho la gran cosa en la aventura nos hemos centrado en santuarios cuando acabo los santuarios pues ya con la armadura que nos den la recompensa que eso es lo que quiero conseguir en verdad para ver si hay alguna escena con más lore me han dicho que hay una escena así así que cuando hagamos directo proseguiremos con eso bueno 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 la espada maestra no pega lo suficiente debería haberla fusionado con algo de centaleón vale se vienen cositas no tengo arco porque me lo he desequipado antes para no sé qué así para la miniatura cierto es vamos a usar este mismo bueno les quemamos no hacemos algo a ver qué otra arma chula tengo por aquí esta por ejemplo me van a reventar muy seguramente debería primero matar a los débiles bueno ya van pegado no sé de dónde ha venido la leche bueno los compañeros se están llevando con los moblin estos para pegar 50 de daño no les he quitado tanto el periquito debería carrilear esta está mejorado al máximo bof no ha salido el de slow pero bueno se nos desbloquea el cofre ahora vuelvo a enseñar el mapa por si las dudas bueno y como veis el problema de los sabios que spameasela para lootear cosas y se activan pero como te vienen por detrás pues empiezas a hacer así y cuando se te acercan un poco se ha gastado que pena vale vamos a ver el casco de tent ahí está anticongelación se dice que fue portado por el despiadado rey usurpador del reino del crepúsculo es muy preciado y difícil de conseguir bueno difícil no ha sido del todo porque ya estamos bastante chetos pero entiendo lo que quiere decir vale me voy a poner la armadura de tal por el tema del calor y por cierto aquí no podéis venir sin esta armadura de los goron de protección contra el calor porque si no os morís eso o elixiris pero elixiris no se yo si va a ser suficiente para aguantar el calor del volcán así que primero la armadura esta se compra donde los goron facilito facilito y nada poco más vamos a lootear por aquí algo al mapa que le iba a enseñar como veis hay un montón de raíces por aquí una, dos, tres cuatro bastantes, bastantes y ahora pillaré unas pocas más así que espero que os haya molado el vídeo si es así pues ya sabéis déjate un like hazte miembro del canal suscríbete si eres nuevo déjate pues eso like, comparte todo eso si ya os lo sabéis como funciona youtube lo que pasa es que la gente interactúa menos ahora mismo por el tema de tweets porque en tweets puedes estar pues eso dando la brasa por el chat y no hace falta dar like ya se ha acostumbrado la gente al tema streaming y bueno es un poquito meh pero bueno yo los likes los agradezco así que hasta la próxima cracks